Se oyeron gritos de fiesta Cuando bailaba soledad Con ese son de tambores Hizo furor en la ciudad Pero mi tierra envidiosa De notas tristes volvió a la gaita Y los corpiños de rosa saltaron todos sobre la falta Ella no es negra, es morena Como son todas las de mi tierra Y su cintura se mea los remolinos sobre la arena Desde Buenos Aires, Argentina Quito Suárez de Karim Cántale Antonio Fernández Al compás del llamado Para que sepan que gaita En Cardón, Soguita y Tambó Y suénale esa maraca que haga cosquillas sobre su talle Y se deja el esperma sobre la rueda que deja el baile San Jacintero recuerda los bailes nobles de tus abuelos Los que bailaron la gaita y dejaron huellas sobre tu suelo Música 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 Música